Yo sé muy bien que te dirán que no te convengo Que van a hablar que estamos mal por la edad que tengo No voy a negar que hay en mí varias primaveras Pero que más gran como te de amar no hay nadie en la tierra Porque tú llegaste y le metaste en juventud amor a mis venas Poniste a encender el pelo que un día se apagó Pero con más fuerza me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte Música No voy a negar que hay en mí varias primaveras Pero que más gran como te de amar no hay nadie en la tierra Porque tú llegaste y le metaste en juventud amor a mis venas Volviste a encender el pelo que un día se apagó Pero con más fuerza Me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte Me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte 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 Gracias por ver el video.